Aquí le daba la noticia a mi madre Aquí estaba mirando en donde podría dormir ya que en el solario no cabía Y no, no podía dormir boca abajo Ordinando quién iría a buscar a Valeria al colegio Estoy dando cuenta que la luz que tiene el barco ya, que me la vendían con led, pues fenomenal Mi padre mecánico desde los 17 años y jubilado ahora con casi 80 me reguló los carburadores Pero cometí un fallo, que no abrí el respiradero de los depósitos y no lo regulé con gasolina nueva Creo que él ni se acordaba de esto tampoco No he querido decirle nada, ya que cuando metí la gasolina nueva el motor ya no se paraba Estas son las herramientas que llevé, pero la coma del fusil no me dio tiempo a comprarla Y mira por donde que el dolor de la muñeca no me dejaría cargarlo Compré esta placa solar y varias botellas de gas También aproveché para pasar por la Reina Mora en Telde para comprar señuelos de pesca Cuando ya elegí donde cabía mejor, quedaba hacer la capota, caseta o lona, como quieras llamarlo Hice este croquis de cómo haría la caseta para la proa Créeme que hacía años que no destapaba la máquina de termosoldadura Están a la venta por cierto, escríbeme por privado si te interesan alguna de ellas Y visita al nutricionista especializado en bioquímica La consulta del señor León Bueno, aquí León, nutricionista, hidratación, vitamina, grasa y oxígeno Son factores principales para que nuestro cuerpo pueda funcionar bien, tener fuerza y energía Recomendando el tema de las gafas solares, que no me las recomiendan Vamos a exponer tanto tiempo al sol, es recomendable usar un sombrero, una gorra, pero no gafas Una de las cosas principales que tenemos cuando nos exponemos al sol es la vista, ¿vale? Y una vez la vista recibe los ultravioletas del ambiente, si hay mucha intensidad, ella nos va a regular la vista Va a mandar una señal a todo el cuerpo de cómo tiene que refrigerar más la piel Entonces eso va asado, debajo de la piel hay una capa de colesterol Que es la que se va a regular en base a la actividad solar que hay en ese momento Si tenemos un par de gafas, vamos a darle un falso positivo al sistema Si quieres que exponga el accesoramiento completo, expónlo en los comentarios Que sea lo mejor y que te vaya bien en la supervivencia La misma mañana del domingo terminaría con instalar el rectificador y comprar el agua potable Y ahí iba con tan solo una semana de margen para preparar toda esta aventura Y que logré completar De mi casa Y ahora queda Pasar los mareos estos de tierra Esto sí es lo que digo yo Que a esa gente que está embarcada Que conmigo con una semana nada más Lo siento, me imagino ver a la gente que se pegan meses embarcados en un barco Que tienen luego el síntoma este de pareos en tierra No sé si se llama el síntoma del marinero O el síntoma del mareo Pero sí es verdad que lo estoy sintiendo Me siento como provocado Es como cuando te das un golpe en el oído Y te queda medio O te da un puñetazo Así que Es una sensación rara Está mareado O está con ganas de pasar Lo pasas mal Así que me voy a duchar con mucho cuidado Porque en verdad que Que jodido me da la mareo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!